hoy vamos a hacer la práctica que la conexión de un foco con su aparador y un contacto primeramente, secamos que a la caja del centro lleguen tres cables, el negro que es la base, el blanco que es el nausro y el verde que es el conductor después de la tierra o comúnmente denominado tierra ahora, procedemos a meter la guía donde va a ir nuestro aparador en nuestro contacto una vez secando la guía, ponemos los cables que van a ir, que en este caso sería el rojo, el blanco, el negro y el verde entonces, lo sujetamos, estos cuatro conductores, la guía, previamente ya vimos como empujamos un poco, fijamos de que, que no hay tres enredados y nos debemos de arreglar la guía, ahora vamos a usar los conductores, hasta que llegan a la caja, aproximadamente una porta que podemos dejar como mínimo ahora, vamos a hacer las conexiones, primero el conductor, después la tierra, o tierra, o tino, tanto que viene de la alimentación como lo que va, a donde se va a instalar el contacto y el aparador hago, hago el espalme, después tendrán la papel, que pasa de lado, porque va de la alimentación, hacia donde vamos a poner el aparador y el contacto hago, otra vez que el espalme, en lugar de la cinta voy a estar ocupando los capuchones, porque hay una espalda ahora voy a poner, ahora voy a poner mi foco, entonces hay una idea de torno y lo nuestro como, pasamos a hacer las conexiones, en la caja donde se va a colocar el foco, primeramente, hago el parme del conductor de puerta tierra, que es el cable verde, después, sería la parte que viene de la alimentación, y que va de paso, porque al final, se va a conectar en el apagador y en contacto, recuerden que el base es de color negro ahora, sería el blanco, que es el neutro, además, tenemos que dejarle otro cable, porque aquí va a quedar neutro ahora, ahora vamos a poner el empate con uno, y luego, con el otro, y luego, apretamos, sumamos el capuchón el conductor de puerta tierra, puede quedar sin laidad, ahora, tomo el blanco de toque, el rojo de toque, lo voy a unir con el blanco, que es el neutro, así como un rojo, que es el retorno, lo voy a llevar al apagador, hago primero la conexión del rojo, el palmo, luego, le pongo el capuchón, posteriormente, le pongo la conexión del narzo, le pongo el capuchón, ahora pasamos a apretar la tapa, y ha quedado fija la cámara con la caja, continuamos con nuestra práctica, de la conexión de un fogo, con nuestro aparador, y un contacto, tomamos nuestra placa, de dos ventanas, nuestro aparador, nuestro contacto, a la placa, le quitamos el chasis, del esqueleto, después, colocamos, presión, el aparador, y luego, el contacto, aflojamos, los tornillos, ahora, vamos, a continuar, con la conexión, de estos, tomo la fase, esta, debe de, pasar por el aparador, y por el contacto, entonces, cuando se quita el aislante, tiene que ser esta medida, también, lo que se tiene que hacer, es entorchar, posteriormente, pasamos, pasamos nuestro, cable, el apagador, al contacto, ya que quedó, agarramos, y apretamos los tornillos, ha quedado, como carga nuestra fase, que es de color negro, pasa por el apagador, y el punto, del medio, de nuestro contacto, ahora, conectamos nuestro, retorno, lo ponemos en el lado lateral, de nuestro apagador, continuo, continúa, nuestro neutro, y él se va, a poner en el contacto, como sabemos, donde está, la señal de, contacto, de puesta a tierra, sería el color verde, y del otro extremo, sería nuestro neutro, ahora, vamos a conectar, nuestro conductor, de puesta a tierra, o como comúnmente, lo denominamos, como tierra, solamente, como precaución, podríamos, o podemos, poner, un pedazo de cinta, a nuestra fase, en la parte, donde se, encuentra, en el caso, en el caso, en el caso, en el caso, es conveniente, que el apagador, vaya arriba, el contacto, abajo, una vez que quedó, fija, nuestro, archivo, y, bueno, la clac, en los ventanas, ya quedó conectado, nuestro apagador, y nuestro contacto, ahora, pasaremos, a la comprobación, de la práctica, subimos, subimos, la pastilla, de la magnética, coloco, el copo, voy, a donde está mi apagador, lo prendo, y lo apago, ahora, como un probador, para checar, el continuamiento, de estos textos, y efectivamente, se ha comprobado, la práctica. ¿Qué tal, te pareció, este video? ¿Tienes alguna duda, o pregunta? ¿Has hecho, este tipo de trabajo? ¿Cuál ha sido, tu experiencia, con respecto al tema? Coméntanos.